El chisme se encuentra por doquier y, si somos honestos, a todos nos gusta participar. Nueva información revela por qué somos tan adictos a escuchar rumores de los demás. Investigadores en los Países Bajos observaron a más de 300 estudiantes universitarios en dos estudios separados y encontraron que escuchar chismes positivos sobre otros puede ser un enorme factor motivador en nuestra propia vida. Por otra parte, escuchar sobre los defectos de los demás puede darnos un sentido de que somos mejores que ellos. Sin embargo, oír chismes de otros puede ser un arma de doble filo. Por ejemplo, escuchar sobre el ascenso laboral de un colega puede hacerle pensar, necesito trabajar más duro, mientras que escuchar información negativa de alguien más le puede llevar a pensar que quizás hablan así de usted, a su espalda. Al final de cuentas, todo nos afecta, ya que cuando escuchamos un chisme de alguien más, lo que éste realmente revela es cómo nos sentimos sobre nosotros mismos. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.